Todos sabéis que el fútbol de Cartagena vive uno de sus momentos de mayor crecimiento y de mayor estabilidad. Y eso es gracias a un proyecto, a un proyecto integrador que hoy da un nuevo paso, un nuevo salto, dentro de los diferentes planes ambiciosos, pero también realistas, que ha ido afrontando durante estos años. Con esta nueva ciudad deportiva, el Fútbol Club Cartagena, nuestro EFSE, da también un salto, como ha dicho su presidente, de calidad en las instalaciones. Las mejoras que ya hemos ido incorporando al estadio municipal, al estadio Cartagonova, en iluminación, en vestuarios, en el forjado sanitario, en el FESPE, con inversiones que ya rondan los 3 millones y medio de euros por parte de la administración local, del ayuntamiento y del club. Se suma ahora la nueva ciudad deportiva que inauguramos en la Manga Club y que va a dar respuesta a las necesidades del primer equipo con unas instalaciones de primera. Pues este día nos falta una persona que estaría y que estará disfrutando, estaría con nosotros, pero no me cabe la menor duda de que estará disfrutando como el que más, de esta mejora sustancial dentro del proyecto de su EFSE. Una persona a la que todos conocimos, a la que todos quisimos y a la que todos seguimos admirando, porque su legado es mucho dentro de la ciudad. Una maravillosa persona, un buen médico, que consiguió hacer crecer Cartagena con una institución sanitaria que se extendió por toda la región y que además se implicó en toda la sociedad, siempre con sus proyectos, incluido el deporte, incluido el deporte. Lo saben bien Puri, Patricia, Belén, Cayetana y Pepe. Porque ellos han tenido a veces la renuncia de su padre, de su pareja, en determinados momentos, pero esa renuncia era por lo que más quería, su Cartagena querida. Y precisamente desde las instituciones empresariales, disfrutando y sufriendo con su EFSE, compartió sus ideas sobre el progreso de nuestra ciudad. Y también compartía su pasión por la vida. De eso podemos dar cuenta quienes tuvimos la suerte de tratarle y de quererle. Por eso, presidente, que esta nueva ciudad deportiva lleve su nombre es el mejor homenaje que le puede hacer el club de sus amores. Para que permanezca siempre entre el recuerdo de todos. Hoy todos los que formamos el FC Cartagena sentimos el peso de la historia. Hoy todos los que trabajamos en el club, desde hace casi ocho años que nos hicimos cargo de la entidad, tenemos la responsabilidad de representar a muchas generaciones de aficionados, de directivas, de entrenadores, de futbolistas o de periodistas que han soñado con este momento. Hoy venimos, a base de trabajo, de ilusión y de esfuerzo, a quitarnos para siempre la etiqueta de ser un club nómada, ambulante, bohemio por todos los campos de la región. Hoy, por fin, Cartagena y el FC Cartagena inauguran la primera ciudad deportiva del fútbol profesional de la región. En estos 38.000 metros de deporte, de la mano de la Liga Impulso, de la mano de CVC, en el mejor paraje natural de la región, con tres campos de césped natural y unas instalaciones divididas en dos fases que otorgan a nuestros jugadores las condiciones necesarias para competir en el fútbol profesional.